En nuestras últimas dos ediciones les hemos presentado el pulso de la opinión popular sobre la prohibición de la observación electoral y el cierre del espacio electoral a la oposición. Hemos sondeado a la población en las calles de Managua, en paradas de buses, mercados, campos universitarios y centros comerciales. Esta noche les presentaremos las opiniones de cinco ciudadanos que están directamente vinculados a la actividad de la coalición opositora en departamentos del norte y centro del país como Matagalpa, Nueva Segovia y Huaco, así como Rivas y León en la zona del Pacífico. ¿Cómo está reaccionando la población en algunos municipios que en el pasado protagonizaron protestas y denuncias contra el fraude electoral ante el hecho consumado de que esta vez la oposición ha sido despojada de su casilla electoral? ¿Qué alternativas tienen para promover una agenda de cambio en estas elecciones si se les está negando el derecho a votar? Veamos lo que nos dijeron en nuestro segmento Voz y Voto. Voz y Voto Buenas noches y gracias a todos por haber venido desde sus departamentos y municipios para compartir con nuestra teleaudiencia sus inquietudes y sobre todo sus propuestas sobre las nuevas condiciones en que se celebrarán las elecciones del 6 de noviembre. Nos acompañan Paola Gómez, abogada, dirigente liberal en Buaco, concejal municipal y jefa de la bancada del PRI. Se involucró en política desde 2006 con el movimiento de Eduardo Montealegre. Bayardo Siles, sociólogo, dirigente del MRS en Matagalpa, activista de Derechos Humanos y de la Red Nacional por la Diversidad Sexual, ex coordinador departamental de la Juventud Sandinista. Marilena Rivera, abogada y licenciada de Ciencias Sociales, dirigente municipal del MRS en Jalapa, Nueva Segovia, también concejal. Anteriormente fue coordinadora del FSLN y se sumó al MRS con Gerti Levites. Ana Cecilia Morales, ama de casa, líder departamental del PRI en Rivas. Fue hasta hace unas semanas o meses presidente del Consejo Electoral Departamental. Enrique Martínez, licenciado en Relaciones Internacionales, presidente municipal del PRI en León, trabaja en la Asamblea Nacional. Empecemos por conocer cuál ha sido la reacción de la gente en los departamentos que viven ustedes al cerrarse el espacio electoral para la oposición en la casilla del PRI. Paola, Buaco es un municipio en el que hace seis años sufrió la destitución por la fuerza del alcalde electo Hugo Barquero. ¿Cómo reacciona ahora la gente de Buaco ante esta decisión del gobierno que deja el PRI sin una casilla electoral? Ya en Buaco, pues ya lo hemos vivido, como usted decía, cuando fue la sacada del alcalde Hugo Barquero. Entonces la reacción de la población hoy es estar molesta, familias enteras, decir de que no van a verificarse, no van a ir a las votaciones, porque para ellos no hay elección, hay un único partido. Entonces la población está totalmente molesta. Mayardo, ¿cómo es la reacción en Matagalpa? Vos fuiste coordinador en algún momento de la juventud sandinista, ahora sos del MRS, pero el Frente Sandinista sigue teniendo el apoyo de miles de jóvenes. La pregunta es si lo siguen respaldando al tomar esta clase de decisiones. Matagalpa se lo vive de una manera diferente y más en la zona noreste, en donde Guaslala, Río Blanco, Rancho Grande, que zonas son meramente liberales, pero más que liberales, que partido, que otra cosa. Las personas están conscientes y bastante pendientes de que se esté haciendo un ejercicio democrático. La palabra democracia en esos lados se escucha bastante. Los chavalos están al pendiente de las cosas que suceden, muchos, muchos y muchas hoy en día, a nivel de todos los tipos de medios de comunicación, de las personas que emiten juicios en relación al comportamiento humano de los jóvenes y adolescentes, también de este país, es que estamos un poquito separaditos o estamos de parte del frente. Hay muchas cosas de que sí, de alguna manera, están siendo utilizadas para atraer el interés del joven o para desviar el interés del joven hacia la cultura política. Pero al cerrarse el espacio electoral, ¿cómo reaccionan? Hay un sentimiento de indignación total. Para mí, yo siento que esta es una oportunidad para que el pueblo de nuevo pueda rescatar esa cultura política, que es necesario realmente que tengamos control sobre nuestro país, que es necesario que nuestro voto sea contado, que vayamos a elecciones libres y que sea respetado. Ha salido la gente en Matagalpa. Ahorita en la gira que tuvimos de la coalición por la democracia en Matagalpa, hubo bastante gente, bastante gente que todavía quiere que se respete el voto y que sean elecciones libres y transparentes. Vamos a hablar más adelante sobre cómo van a lograr recuperar el voto. Vamos a Nueva Segovia. Marilena, ¿qué está pasando en Jalapa? Vos estás, además, vinculada con movimientos de mujeres. Bueno, se ha visualizado, podría decir, dos tipos de reacciones ante el contexto actual. Uno es, la gente está muy enojada porque prácticamente se nos ha quitado un derecho a poder elegir, porque si se nos quita una opción, se nos está quitando un derecho. Otra reacción que es, hay confusión, confusión en la población porque la información, al ser una población rural, la información no llega completamente, ¿verdad? Y la gente recibe información de lo que otras personas pueden transmitirle, pero no necesariamente, ¿verdad? Por un diario, ¿verdad? O porque el canal de televisión llega a todos lados, ¿no? Sino que todavía hace falta mucha información. Entonces, de hecho, pues que la gente todavía está creando dudas al respecto sobre lo que realmente está pasando. ¿Qué está pasando en Rivas, Ana Cecilia? ¿La gente ha reaccionado con apatía, con indignación o con resignación? Hay diferentes tipos de sentimientos. Hay gente que está indignada, gente que está decepcionada, gente que siente apatía, principalmente porque no vemos un candidato, ni vemos tampoco la casilla donde pudiera la oposición representarnos. Generalmente los partidos que han quedado actualmente son partidos que se han declarado aliados del frente, porque aquí el único partido opositor que nosotros conocimos es el partido donde nosotros estábamos militando, o sea, la coalición que estamos representando, que es la coalición nacional por la democracia. Usted hace poco era parte de las estructuras del Consejo Supremo Electoral, en los consejos electorales departamentales. ¿Qué ocurrió ahora? ¿Quiénes han llenado esos vacantes, esos espacios? Bueno, esos espacios los han llenado a conveniencia del gobierno. No son personas militantes del PRI las que están ocupando actualmente la presidencia. Son partidos que ni siquiera existen. Por tanto, es algo que se fragó a favor del partido de gobierno. Vamos a León. Enrique León ha sido una plaza en los últimos años dominada por el FSLN. ¿Cuál es la reacción ante esta exclusión de la oposición? Bueno, denominada no creo, porque recordemos que en el 2008 tuvieron que hacer un fraude masivo y arrebatar la alcaldía. Desde ese entonces se ha visto que León ha salido democráticamente en votos, en elecciones, y pues lamentablemente en esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de arrebatarnos los sellos, la casilla, el partido, es una muestra de miedo, una muestra de que tenían que salir de nosotros para hacer esta farsa electoral. Ahora, los líderes de la oposición, lo que han dicho es, nos sacaron de la elección, nos quitaron la casilla, vamos a lanzarnos a la lucha cívica, vamos a recuperar el derecho al voto, pero la gente no está viendo tampoco que se esté desarrollando una protesta. ¿Cuál es la presión de la oposición, de las bases o de los sectores que ustedes representan para cambiar esta situación? Bueno, lo primero es informarle a la población, a nuestra militancia, a nuestra dirigencia de lo que está sucediendo, en qué manera nos perjudica la decisión de la Corte Suprema de Justicia, de qué manera se están distribuyendo las presidencias electorales. Estamos haciendo reuniones en cada uno de nuestros municipios con la estructura propiamente para tomar las decisiones en esta carrera que apenas inicia. ¿Usted considera, Ana Cecilia, que la gente tiene capacidad de reaccionar ante esta situación? Yo pienso que sí, los nicaragüenses siempre hemos reaccionado, aunque sea última hora. Pero también yo quisiera recordar algo. Los poderes del Estado aquí no son independientes. Aquí decimos nosotros la Corte Suprema de Justicia, decimos el Consejo Supremo Electoral, decimos el Poder Ejecutivo, decimos el Poder Legislativo, pero al final de cuentas son dos personas las que nos tienen así. Hay una directriz en donde estas personas ni siquiera son independientes los magistrados para tomar decisiones, ni tampoco los diputados de la bancada del Frente Sandinista tienen esa autoridad para tomar las decisiones. Yo pienso que la gente va a reaccionar en su momento. Quizás no va a ser algo planificado. Puede ser que de pronto surja algo nuevo, como sucedió en los años 90. No hay que perder la esperanza de que de pronto surja una nueva idea. Ahora, los candidatos que el Pli había seleccionado a la presidencia de la República, Luis Caírez y Violeta Granera, siguen haciendo campaña electoral, pero no tienen casilla para llamar a la gente a votar. ¿Qué es lo que ellos proponen o qué es lo que propone el liderazgo del Pli? ¿Van a llamar a la gente a abstenerse el día de la elección o van a llamar a la gente a protestar? ¿Qué es lo que se está haciendo? Nosotros entre 15 días vamos a tener una reunión con todos los líderes. Nos hemos reunido en lo que es la directiva que sí hay en Boaco y ahorita se va a hacer a nivel departamental para ver de qué manera la gente vamos a empezar a trabajar, porque desde ya ya hemos estado trabajando. Pero sí ver cuál es, porque se necesita recaudar información también de los líderes, qué los líderes piensan, qué dicen, porque nosotros somos un partido abierto a de que todos tenemos opiniones, no somos como el frente que solo piensa una mente y todos solo dicen sí, señor. Bayardo, pero están, van a seguir en la elección, están fuera de la elección porque no hay casilla. ¿Cuál es la convocatoria que están haciendo a la población, a las estructuras de esta coalición opositora? Se hace un llamado a no verificarse porque desde la verificación estaríamos aportando a la farsa electoral y pues la movilización de Luis Callejas y Violeta pues realmente son nuestros representantes de la campaña de movilización social que nosotros estamos impulsando, que es Nicaragua en Libertad. Tenemos que movilizarnos, tenemos que hablar más del tema, tenemos que involucrarnos todos y todas los nicaragüenses en esta campaña para poder exigir esas elecciones verdaderas, elecciones reales, libres y transparentes. Ahora, aquí se ha hecho mucho énfasis en que esta es una lucha cívica. Hay mucha gente, sin embargo, que dice que no se está consiguiendo ningún resultado. ¿Existe el riesgo de que algunos grupos recurran a soluciones extremas? Se corre el riesgo, ¿verdad? Primero nosotros tenemos que agotar la vía pacífica. A mí me parece que tenemos que hacer diversas acciones para evitar precisamente que se llegue a los extremos como es la solución por la vía armada, porque ya sabemos que los que venimos a pagar los platos rotos pues somos prácticamente los que estamos precisamente en las bases porque los que están promoviendo, podríamos decir esto, ellos tienen los recursos para irse del país, para defenderse, mientras que nosotros no los tenemos. Entonces tenemos que agotar esa vía mediante plantones, información a la gente, hay que hacer visita casa a casa. Hay muchas ideas que tenemos que hacer a fin de que la población al final dé ese paso que es el que necesitamos. ¿Cómo reacciona la gente que está dentro de las estructuras del PLI o de la coalición opositora a los llamados que está haciendo el señor Pedro Reyes que ahora tiene la representación legal del PLI? Es decir, ¿existe el riesgo de que personas que pertenecen a estas estructuras vayan a afiliarse ahora al PLI para conseguir un trabajo en el Consejo Supremo Electoral o a participar en esos partidos zancudos? Todo está en dependencia de la formación que tengamos cada uno. Yo pienso que el que es demócrata no debe aceptar ninguna propuesta que venga del señor Pedro Reyes. Sin embargo, tenemos que recurrir al mal ejemplo que hemos tenido de la clase política. A veces, los que estamos abajo decimos, si lo hizo el diputado o lo hizo el vicepresidente o lo hizo el presidente, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Es una manera que tenemos de buscar cómo seguir luchando y concientizando a la gente cuál debe ser nuestra posición como opositores. Pues, al arrebatarnos la representación legal, toda la estructura del Partido Liberal Independiente que hemos iniciado esta campaña cívica en Ciudadanos por la Libertad, todas nuestras ternas electorales, departamental y municipal fueron rechazadas y de repente estamos viendo personas propiamente del Frente Sandinista en la primer miembro departamental y en cinco presidentias municipales. Prácticamente nosotros no nos estamos prestando al juego del Frente Sandinista. No menciono a este señor porque considero que él es un tonto útil del gobierno y prácticamente nosotros no le vamos a hacer el juego a nadie. Paula, ¿qué alternativa tendrá el electorado de seguir así las cosas del 6 de noviembre? ¿Votar por el partido de gobierno, votar por los partidos zancudos o cómo van a ubicarse frente a la oposición que no tiene casilla? Yo no miro una oposición votando en los partidos afines al gobierno. ¿Por qué razón? Porque la oposición de nosotros, en lo que es buaco, buaco, hablando por mi departamento, es una oposición que ha estado bien sólida. Nosotros en la concejalía somos, con suplentes somos 18 concejales, nos hemos mantenido, nos reunimos, estamos siempre en constante con la población. En cuanto a, usted preguntaba también los espacios del consejo, en cuanto a la gente que yo, porque yo soy representante legal en ese momento para llevar la gente al consejo, las ternas y todo eso, nadie de la gente que se llevó se prestó a ese juego. Incluso a mí me propusieron de que si yo daba a esa gente para las ternas de don Pedro, yo dije que no, que no porque la gente que yo llevaba es gente totalmente demócrata y no está dispuesta a prestarse a ese juego. Ahora, Ana Cecilia decía que la oposición tiene que vincularse a las luchas sociales, pero casualmente ese es uno de los señalamientos que alguna gente le hace a la oposición. Dice, bueno, la oposición está planteando recuperar el espacio electoral, ya lo aplastaron el espacio electoral, pero ¿cuál es la vinculación que tienen con las luchas sociales? Pues hay una vinculación bastante fuerte y es lo que de alguna manera ha aportado de que esta nueva propuesta, cuando éramos candidatos a diputados, se fortaleciera y se hiciera una propuesta de gobierno abierto, es porque estamos involucrando las causas sociales. En mi caso, por ejemplo, una comunidad meramente marginada, violentada, que es la comunidad LGBTI en Nicaragua, nosotros hace dos años y medio, tres años, que decidimos ingresar al ejercicio democrático por medio de los partidos políticos para obtener la aprobación de leyes que nos pudiesen garantizar una estabilidad ciudadana. Hoy en día, estas causas sociales están pronunciándose, están totalmente siempre acompañando lo que ha pasado en relación al entorno en este contexto político. Marilena, ¿tiene la gente alguna esperanza de cambio en esta elección? O si no de cambio, por lo menos de colocar en la agenda pública una agenda de cambio para el futuro. Yo diría que en este momento está difícil. Está difícil porque la gente no... La dictadura, podríamos decir, que son características que no quieren escuchar a la población. Yo puedo citar un ejemplo claro de la lucha de las mujeres en Jalapa. Cumplimos un año aproximadamente en que prácticamente el dictador nos quitó la radio voz de mujer. Hemos venido haciendo todo tipo de lucha para poder conquistar de nuevo el derecho a tener esa radio, y no hemos podido. Yo diría, podríamos sentar bases y esperanzas, quizás con la juventud, con nuestros hijos, con nuestras hijas, pero ya hablando de la parte gobernante, podríamos decir, yo creo que no, pues porque allí ellos ya están con la misión de instaurar la dictadura en este país, de seguir aplastando a la población, ¿verdad?, y de imitar un gobierno de Somoza en este país. Pero el gobierno tiene apoyo popular, tiene apoyo popular y tiene apoyo también de la clase empresarial. Bueno, el apoyo popular ya sabemos de dónde viene, ¿verdad?, porque precisamente han estado generando proyectos, entre comillas, sociales para la gente más pobre. La gente con los famosos proyectos de la usura cero, de todo cero, y hasta el momento democracia cero, ¿verdad?, y hasta ahí lo han llegado a implementar, porque prácticamente no, con esta farsa electoral, ya prácticamente la democracia también está en, veremos en este país. Todo tiene su, yo decía, cuando me refería a la falta de conocimiento de la población, precisamente es esto, que la gente cree que resolviéndole un problema que tiene en su casa con un chanchito, con un abaquito, con una lámina de zinc, que ese es, no entienden que eso es producto del mismo impuesto que todos y todas pagamos y que no es una regalía de una determinada persona, de un dictador, de un presidente, de un alcalde. No, es porque paga un impuesto y ese impuesto se le debe de regresar con ese tipo de proyectos sociales. Ana Cecilia, ¿usted tiene esperanza en el pueblo?, ¿tiene esperanza en el sector privado?, ¿tiene alguna esperanza? Claro, si no tuviera esperanza no estuviera aquí frente a ustedes, frente a las cámaras. Creo que el sector privado quizás ha cometido un error y es la opinión dentro de la política, ¿verdad? La gente tiene la tendencia a confundirse y a decir que está de parte del gobierno. Bueno, sin embargo, últimamente hemos visto las declaraciones del presidente del COSEP y de UPANIC donde ellos se pronuncian en contra que no habrá observación electoral y también la inconformidad que han mostrado con la representación legal que se le quitó al Partido Liberal Independiente. Yo tengo la esperanza que las cosas pueden cambiar, quizás no a corto plazo, porque a estas alturas estamos a escasos meses de las elecciones, no sabemos cómo la gente va a reaccionar. Nosotros tenemos que jugar un papel muy responsable también, porque el llamado nuestro no es llamar al derramamiento de sangre, pero sí yo creo que las ideas se combaten con ideas y de alguna forma creo que Dios está con nosotros siempre. Que no hay poder eterno y que a los dictadores también, si no se les llegue el turno con la derrota, también se nos puede llegar la muerte porque somos seres humanos todos. ¿Alguno de ustedes podría reconsiderar su decisión y votar el 6 de noviembre por alguna de las opciones políticas que están ahí presentes? Es decir, ¿todos ustedes se van a abstener de votar? Incluso hasta nuestras familias, porque ya nuestras familias, por lo menos en mi casa son como 10 votos. Ya mi familia no va en eso tampoco. ¿Pero esos votos se cuentan a la hora de la votación? Esos votos se cuentan a la mitad y la mitad van para, usted ya sabe para dónde. Porque lo lamentable ha sido de que aquí hemos tenido elecciones donde hemos tenido fraude, donde nos han robado votos, como es Huaco, Huaco nos han robado. Incluso en las concejales, nosotros deberíamos de tener más concejales porque Huaco es eminentemente liberal. Pero ¿qué sucede con todo eso? Ya hoy pues ya dieron la última pauta quitando la casilla. Ok, vamos al punto inicial. Ahora no tienen casilla. Ustedes dicen que no van a votar, que sus familias, que sus seguidores, que sus partidarios tampoco van a votar. ¿De qué manera se van a expresar de hoy al 6 de noviembre? Yo creo que es un momento para consensuarlo, para tomar en consideración la opinión del electorado también. Porque no podemos ser irresponsables en venir a tomar una decisión en nombre de un pueblo que está sufriendo, que está desesperado, que está desencantado. A estas alturas yo creo que opciones ya no van a haber. Todavía el 22 de julio creo que son las inscripciones para los candidatos tanto a la presidencia como a las diputaciones y no sabemos qué podemos encontrar ahí. Yo pienso, como yo digo, que yo tengo esperanza, yo siempre tengo que pensar de manera positiva. ¿Rabierto? Yo lo veo obviamente todo un huracán de tristeza, pero también lo veo como una gran oportunidad para que la población comience a saber cómo es que se maneja todo este paquete electoral, el ejercicio de conteo de las personas que participan, las que no, qué tipo de participación tienen esas personas. Es el momento para que muchos chavalos también se den cuenta de cómo es el proceso. ¿Qué le responden ustedes a la gente que dice que la oposición no es una alternativa porque no ofrece una esperanza ni una alternativa de cambio? Del momento que el Partido Liberal Independiente, cuando el presidente Eduardo Montalegre, empezó la plática y se conformó la coalición nacional por la democracia, era el sentir de varias organizaciones de expresar un cambio. Decirle al Frente Sandinista, alto señores, aquí hay muchas demandas que ustedes están queriendo cobijar con falsedades, con mentiras. Por lo tanto, nosotros hemos seguido el sentir de la población. Marilena tiene la última palabra. ¿Tiene la oposición credibilidad ante los ojos de la población? Yo creo que siempre se ha creído en la oposición. El problema, como decíamos, era al momento de contar los votos. En Jalapa fuimos testigos de cómo se dio el fraude en las elecciones municipales. Yo siento que la población sí ha decidido por una oposición, pero que no se le ha permitido porque están contando malos votos y están creando los fraudes. Yo sigo pensando que la oposición sí sigue pensando bien y sigue creyendo en su gente. Eso es lo que dicen los activistas opositores en medio de la incertidumbre política y ahora también económica que está viviendo el país.